Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de criptografía asimétrica, también conocida como criptografía de llave pública y llave privada. Veremos qué es y cómo funciona. Una vez dicho esto, comencemos. Todos tenemos secretos, información la cual no queremos que el mundo conozca. Nuestras contraseñas, saldos, historial médico, nuestra edad. Es decir, tenemos información sensible. Si queremos compartir nuestros secretos con alguna persona, lo ideal sería decirle el secreto directamente, sin que nadie más lo escuche. Quizás decírselo al oído. Sin embargo, no siempre es así de fácil. Quizás nuestro remitente no se encuentre en el mismo lugar geográfico en donde nos encontramos. Lo que podemos hacer es compartir el secreto mediante un mensaje. El mensaje no resuelve la problemática del todo. ¿Qué pasa si el mensajero no es de confianza? El mensajero puede leer el mensaje y puede decir el secreto a todo el mundo. Para evitar el problema de lectura no autorizada, debemos de trabajar con un cifrado. El cifrado es el proceso de tomar un texto, por ejemplo, Hola Mundo, y mediante algún algoritmo generar un nuevo texto. Este nuevo texto será completamente diferente al original e ilegible para todas aquellas personas que desconozcan cómo fue generado. Uno de los cifrados más populares y fáciles de comprender es el cifrado CISAR. Este cifrado consiste en reemplazar cada letra del texto original por una letra que se encuentre n posiciones más en el alfabeto. Nuestro Hola Mundo aplicando dicho cifrado quedaría de la siguiente manera. Para generar este nuevo texto utilicé el número 3, es decir, la llave del cifrado es el número 3. Todas aquellas personas que sepan con qué número fue cifrado dicho mensaje podrán descifrarlo. Basta con realizar la operación inversa y listo, obtendrán el mensaje original. Entonces, si una persona conoce la llave del cifrado, ¿podrá saber el contenido? La respuesta es sí. Al método de cifrado y descifrado con una misma llave, lo conoceremos como cifrado simétrico. Utilizar cifrado simétrico compromete al secreto, ya que la llave necesita estar muy bien respaldada por el remitente y el receptor. Esto añade una capa más de complejidad a esto de enviar secretos. Afortunadamente, hoy en día podemos utilizar el método de llave pública y llave privada, también conocido como cifrado asimétrico. A diferencia de nuestro anterior ejemplo, donde utilizamos una misma llave para cifrar y descifrar el mensaje, con el método de llave pública y llave privada generaremos dos llaves. Se necesitan de ambas para realizar todo el proceso, para cifrar y para descifrar. Imaginemos que alguno de ustedes necesita enviarme un mensaje. Para que esto se logre de forma segura, genero un par de llaves. Una llave pública y una llave privada. Como ejemplo, diré que mi llave pública será el 33, y mi llave privada será el 3 y el 11. Manifiesto que todo aquel que quiera enviarme un mensaje, lo hará utilizando el número 33. Por su parte, mi llave privada la almaceno en algún lugar seguro, de tal forma que solo yo la conozca. Si alguien quiere enviarme un mensaje, cifra dicho mensaje utilizando el número 33. Una vez el mensaje se haya cifrado, se me es enviado. Para que yo pueda descifrar el mensaje y leer el texto original, necesito de mi llave privada, y realizar el proceso inverso. Con la llave pública vamos a cifrar un mensaje, y con la llave privada lo vamos a descifrar. Uno de los algoritmos más utilizados para claves asimétricas es el algoritmo RSA. El algoritmo aprovecha la complejidad de los números primos para generar la llave pública. Para este algoritmo lo primero que hay que hacer es definir dos números primos, los cuales serán nuestra llave privada. En este caso utilicé el 3 y el 11. Multiplicamos ambos números y generamos la llave pública. Si alguien quisiera descifrar el mensaje, deberá saber a partir de qué números se generó la llave pública. Es decir, factorizar la llave. En este caso utilizamos números pequeños, 3 y 11. Pero en la vida real usaremos números primos grandes, extremadamente grandes. Números los cuales comprenden de 100, 200, dígitos. Es allí donde recae la seguridad de este algoritmo. Factorizar números primos enormes es algo que a las computadoras actuales les toma mucho poder de cómputo y tiempo. Bien, esta sería una breve explicación de lo que es la criptografía de llave pública y llave privada. Si el video te gustó me gustaría que lo dejaras en la parte de comentarios. Mi nombre es Eduardo, muchas gracias.